Los transportistas de Saldillo trabajan con el Instituto Municipal de Planeación en un estudio para adecuar rutas, frecuencias y ver la posibilidad de modificar algunas tarifas. Es modificar rutas, meter más camiones, ser más eficientes en las frecuencias, en los horarios, no traer rutas empalmadas. Es una serie de mecanismos que se tiene que hacer para ser más eficientes. Ahora, después de que ustedes terminen eso, ¿habría la posibilidad de que pudieran pedir aumento? Si es necesario y de acuerdo al estudio, depende de qué era lo que vaya a arrojar. En este momento no han presentado solicitud de aumento de tarifas y prevén que el estudio estará listo para el mes de octubre. Ver dónde le puedes quitar unidades, dónde te hacen falta ponerlas para con el mismo parque vehicular o con menos del parque vehicular que traemos, dar el servicio. Y eso nos traería como consecuencia probablemente ahorros en los costos. Recordó que todos los insumos han subido de precio e indicó que podrían modificar las tarifas. En base a ese estudio, si es necesario a lo mejor solicitarle al municipio adecuar la tarifa de una o de otra forma, a lo mejor sin lograr un aumento, a lo mejor se puede adecuar la misma tarifa que está, hacer una tarifa plana, hacer algo que nos ayude a equilibrar los ingresos. Afirma que subsidian a los estudiantes con 10 millones de pesos mensuales y esperan poder incrementar esa tarifa a cambio de bajarla al 70 por ciento. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.